¡On me! Cumpliré las órdenes. ¡Por la libertad! Nos ha tocado vivir tiempos difíciles, camaradas. Tiempos en los que debemos sacrificar hasta lo más preciado por la libertad de nuestro país. La toma del Alcázar es una espina que todavía no hemos conseguido arrancarnos. Y cada día que pasa, se hunde más en la herida. Mario, tú dirigirás un grupo que avanzará por la parte este del Alcázar, mientras otro escuadrón atacará por el oeste. Sí, señor. Tomaremos la fortaleza y demostraremos a esos fascistas quiénes somos. ¡Estoy conmigo! ¡Yo lo sigo, colega! ¡Hombre, Rilo! ¡Hombre, Rilo! ¡Hombre, Rilo! ¡Oh! ¡Ayúdenos! ¡Ah! ¡Haz el nuevo de ahí, mejor! ¡No! ¡Nueve un encuentro! ¡Otro muerto! ¡Salga de ahí! ¡Di! 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 ¡Gracias! Las tropas de Marion Barrena han conseguido cruzar el puente y penetrar en el perímetro de la fortaleza. Nuestros camaradas también han logrado abrirse camino por el flanco oeste. Informe a Marion de los avances del segundo puente y ordenen que se reunan con ellos para eliminar toda la resistencia dentro del puente. Esta fortaleza es inexpugnable, general. No podemos hacer nada contra esos gruesos muros. Gracias, camarada Barrena. Nuestra división de ingenieros lleva tiempo trabajando en un plan para tomar la fortaleza. Hemos comenzado la construcción de varios túneles, desde los que haremos estallar una gran cantidad de explosivos para abrir brecha en las defensas del puente. Enseguida, mi general, volaremos ese maldito castillo en mil pedazos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡J集 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una protección! ¡Gracias! ¡A el suelo! ¡A liberar con los bolsillos de arena! ¡Rique el gato! ¡A el suelo! ¡Jalios, queremos! ¡Suscríbete al canal de la botella! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal de la Comunidad! ¡Suscríbete al canal de la Comunidad! ¡A la Comunidad! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡A la Comunidad! ¡A la Comunidad! ¡Vamos! ¡Hombre herido! ¡Granada abriendo! ¡Voy a lanzar una granada! ¡Atrás! ¡Un cuerpo! ¡Vuelven las tropas de Franco! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡No abandonaremos ahora! ¡Jamás! ¡Camarada barriendo! ¡El general Rojo ha ordenado que abandone la misión! ¡No tenemos ninguna posibilidad de un contingente franquista! ¡No! ¡Hemos sufrido demasiado hasta llegar hasta aquí para abandonarla! ¡Es una orden, camarada! ¡Ángela! ¡Se les pondrá un consejo de guerra! ¡Maldición! ¡No nos queda otra opción! ¡Retirada, camarada! ¡Retirada! ¡España! ¡Enciencia! ¡Ggal grain en es! ¡Si alguien no ha sidoτο de la libertad, hay que defender el himno!